y estamos grabando esto es podcastingando con piqui pablo pero el locutor es irrespetuoso 2013 2013 pablo por favor este no me quite este no me pongo un año más que no merezco hay dos cambios ahora hay dos cambios saber que ahora estamos en instagram a no jodas y que ahora duramos una hora hablando después me parece excelente porque la gente se reclamaba que los capítulos son muy cortos este entonces los unimos pero son técnicamente tres pero alguna tirada me parece excelente que tal si le damos al primer meme una vez para ver qué pasa había que rendirlos no pero no pablo por favor por favor maestros la escuela te prepara para la vida me embargan la casa yo el ciclo del agua me dio muchas gracias tengo muchas informaciones que yo creo que alguien las utiliza no si alguien estudió ciencias de decir le servirá eso para venir no sé no para algo tiene que servirle yo sí creo que ya hemos hablado de esto pero yo sí me acuerdo como del colegio la escuela no me acuerdo nada bueno me acuerdo que de la escuela me acuerdo que el colegio matemática era rojo que no le forró a usted los cuadernos en función de la materia hay yo creo que sí hay uno verde ciencias si azul era español amarillo yo era español en la mía no sé que era azul y había un cuaderno de tareas que era donde uno escribía más bonito mayo siempre tengo la letra pero horrible espantosa de médico madre sí me recuerdo que la primera vez que me di cuenta que mi letra era fea fue porque hice un trabajo con un compañero lo hicimos en parejas verdad y escribimos exactamente lo mismo presentamos los dos los cuadernos y él se sacó un no sé un 9 y yo un 6 yo profesora porque el mío tiene un 6 un 7 y se presentación no pero tanto valor le dieron escribí muy mal escribí no sé que eran como ocho renglones o diez renglones yo lo escribí como en tres así bien pegadito y horrible horrible siempre tiene la letra horrible sí sí debe ser que le cayó mal a la profe sí me tenía entre ojos está revisando y se nana no ni voy a leer esa mierda me acuerdo que en la escuela hablando de la de la homofobia rampante en los noventas era era mal visto que un hombre heterosexual escribiera con letra legible por qué bueno porque son las mujeres escriben con letra bonito entonces como y madre qué buena caligrafía tiene usted que entonces pues yo era muy hombre entonces que se le hace grafología es que le hacen usted grafofobia no existe no sé si es grafología pero que supuestamente es una pseudociencia hay que después si hay como que pseudociencia eso yo lo vi en mindhunter se nunca vio mindhunter y por supuesto que estaban estudiando los rasgos de la escritura y mira que no termina la y entonces no sé no se le para o algo así sí sí va por ahí yo tildo la y dures va a seguir el palito chiquitín pero qué tildo la cara cualquiera la youtuber la youtuber que está en la cárcel suena como alemán es creo que es judía y stop sí yo esto pero si tiene un apellido ahí como con varias consonantes seguidas y había escrito una carta desde la cárcel hizo parece vico sí y yo en prisión y mi mente en el callejón estoy librando ese artista para primero salir de justo hizo una carta y se la dieron a una grafóloga o se la mostraron a grafóloga y dijo sí ella es cruel ella es muy cruel y olía a orines vean como escribe las g y bueno puto el que lo lea imagínate mandar una carta a la nación diciendo no sé qué y que lo tengan que poner sí puto el que lo lea entre paréntesis sic quién es sic no sí que es lo que ponen cuando hay pique al revés pique al revés eso sería skip qué es eso el pique pero el revés no le quip el pique ok que razón sí tengo razón porque me confunde no 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 le quip si yo fuera francés era el que estaba yo estaba croissant no haría no haría cross y daría croissant ok está malo hasta me cayó un toque mal de lo malo que está ese chiste pensó que lo dijo rené montiel hablando de chistes malos este y que era el otro rené montiel es gluten free seguramente sí y solo se ve en escalante es muy probable este que yo estoy visto su carta ahí de grafología lo estoy viendo por encima del hombro ah ok hizo una hizo su carta y hizo una como manualidad carcelaria con qué exactamente excremento no con una caja de chicles entonces ahí se hizo la víctima y dijo que sí vamos a salir de esto juntos juntos quiénes no vas para la mierda exactamente en Mélida Solís mandando cartas vamos a salir de esto juntos y yo digo bueno reparta esos millones yo me echo unos años de Mélida pero suerte en unos millones unos millonitos sí sí porque estaba habían metido a la Yostop y habían metido también a la cárcel al RICS ¿quién es el RICS? madre siempre son youtubers raros ¿verdad? siempre tienen ok si es uno no es el público porque uno ve el contenido y uno ve aquí no hay nada esto es nada eso me pasa mucho con los creadores de contenido este nacionales yo veo hay unos que me gustan y otros que me ay no no le veo por lo menos yo no y veo que tienen cientos de seguidores pero cientos cientos tengo yo cientos de miles miles de seguidores y una vez una vez vi un video de Shane Dawson ajá una vez antes de su caída en desgracia siempre es por temas sexuales pero este sí dígame como vi un video y yo estaba furioso al final yo madre esto no es nada no pasó nada ¿qué eres? porque es el chavalo diciendo sí yo me peino el pelo con productos así todos ghetto y bueno tengo esto en mi refri ay aquí estoy con mi perro ajá tomé tal café gracias por gracias por recuerden suscribirse y comentar para la mierda y yo no podía creerlo o sea terminó el video yo me sentí tan estafado ahí me gusta Nancy Ruizol la que yo le conté la conté ah yo la vi pero no era la que yo pensaba yo creo que la que yo pensaba habíamos hablado la vez pasada es 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 como inca o sí no sé de dónde y sacó un video que ay me compré una casa y es un chavazo enorme pero el punto no se la merece nada así todo como si fuera Justo el la era otra creo que la estamos pero que fue lo que hizo Justo fue la que compartió un video de una violación algo así fue sí ok la están acusando por distribución de pornografía infantil ¿por qué la May compartió ese video? ok este di para para Dios mío ¿cómo nos metemos aquí? ok bien hay una chavala menor de edad pero eso fue como envidia o lo que sea porque digamos yo esas noticias no las comparto si pongo una opinión y dice ma esto está malísimo lo que sea pero no comparto la noticia ella compartió un video de una noticia o el video per se la chavala comentó un video en el que había una situación de abuso este admitió que lo tenía en el teléfono creo que incluso admitió haberlo compartido y es como hay ya tres delitos entonces la gente dice pero muy tonto ¿por qué hace eso? di porque están acostumbrados a decir lo que sea de quien sea sin consecuencias y esta chavala se dijo como hey eso no se puede entonces y la denunció y está en la cárcel haciendo artesanías es gente estúpida con miados ¿con qué? con miados es gente estúpida que le dan un medio de comunicación es que lo curioso es que ya tienen tal tracción tal cantidad de personas que están de acuerdo con cualquier cosa que digan que piensan que cualquier cosa que yo diga va a estar bien había otro no me acuerdo si es uno de los que dijo usted que engañaba a las mujeres para tener sexo sin condón y te miraba adentro y dice eso es violación ah no eso fue en España ahorita otro Naim creo que se llama se lo sabe todo ¿verdad usted Pablo? es que esos dramas el otro era un chavalo Dios mío ok ahorita es muy grueso pero ese chavalo hacía eso es que dígame por un tiro dice sí eso le llaman stealthing todo tiene un nombre sí y en inglés pero es cuando el chavalo o no se pone cuando no hay consenso en lo del uso del condón que la chavala dice se va a poner el condón y el maestro sí 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 y le corta un pedazo o se lo quita en medio de la relación entonces está súper mal eso es un delito es un delito bueno potencialmente yo creo que sí es delito la cosa es que en un tiro el chavalo sale todo rondo diciendo sí yo hago esto y le digo o le digo a las chavales sí yo soy estéril no necesito pero para qué primero para qué lo hace eso es para qué lo hace público es un depredador es un psicópata bueno está mal utilizado el término psicópata en este caso no me hagan caso pero el punto en un tiro sale diciendo como sí yo hago esto y en tres videos después o tres videos antes dice como bueno si usted se embarazó usted ya no tiene derecho a ¿por qué no? a abortar ya te la lías es tu problema ahora es una es una gran contradicción y este chaval salió diciendo esto y es como ay y se le armó un bochillo ¿qué youtuber le gusta este Pablo? hay uno que se llama JCS Just Can't Swim Crime no sé qué que hace como comentarios de le dio doble clic a la carpeta de los vergasos vete a la verga debe ser de Sinaloa le rompió le rompió sus pants que encontró en la paca el chavalo este es un gringo que hace como análisis de interrogatorios que le hacen a criminales entonces el chavalo está en el interrogatorio y el tipo en el medio del interrogatorio hace la pausa y dice ve aquí lograron que el chavalo este admitiera que sabía donde estaba el cuerpo por ejemplo ah pero está interesante eso está interesante nota al pie este los policías no son amigos suyos cuando lo arrestan si usted lo arrestaron por algo no sé si aquí aplica igual pero por lo menos en Estados Unidos si me agarran arrestar en Estados Unidos ya sé qué hacer aquí sí me arrean pero allá vea allá allá es algo libre este quédese callado o sea cuando le leen sus derechos como tiene derecho a guardar silencio todo lo que usted diga usted dice ma queremos hablar de lo que pasó yo no donde está mi abogado allá porque yo creo que habíamos hablado aquí en el otro podcast mío este habemos porque había un abogado el más malo del mundo no es bueno este este estaban hablando que había un abogado que decía ma pero aquí lo que uno ve en las películas aplica aquí y es como bueno más o menos sí solo que aquí no le dicen a usted esos derechos de manera tan evidente acá medio inútiles bueno a mí me gusta este un maecillo que yo creo que es ay colombiano así no sé es un carajillo que empieza a hacer videos como experimentos que un día bueno lo copió de otro lado pero mandó como un globo esos este meteorológicos al espacio con una cajita y con una foto de la familia toma eso Jeff besos entonces el ma lo soltó bueno tuvo que pedir permiso a un civil a un campo ahí lejos lo tiró lo tiró la gopro estaba grabando le metió una harina y una dirección y un gps bueno el gps que le metió fue un teléfono un chip verdad que find your phone esas varas verdad lo tiró al espacio y se veía la curvatura de la tierra y después bajó y tuvo que ir a buscar la caja que fue una caja hechiza que era como de estereofón con un palo nada más tenía la foto y se veía super cool que es un carajillo que me parece chivo los experimentos que hace habla pésimo habla pésimo pero lo hace yo creo que es el peor locutor también de youtube deberíamos invitar el ma empieza a decir este digamos está haciendo un experimento con unos líquidos bueno voy a vertir este líquido en este recipiente y vamos a ver la reacción yo lo escucho muy bien no espérese hecha así ahora vemos la reacción ahora vemos como reacciona vemos cuando entonces todos vemos todos vemos y ahora vemos el repetitivo y repito otras frases que ahorita no me sé pero tiene varios experimentos que me gustan mucho porque siempre bueno por lo menos a mi parecer los videos de experimentos esas varas son de gringos o de europeos y cualquier cosa con cierto acento latino se menosprecia inclusive cuando vienen especialistas que viene un doctor de yo no sé dónde ay mira debe ser bueno oigan el acento y al otro doctor cholillo ahí que ha hecho como no sé mil como se llama operaciones a corazón abierto lo ningunean y si no hablemos con el blanco el great white hope entonces este carajillo me gusta malinche ese carajillo me encanta el otro el hondureño el más engasado y no era de Guatemala guatemalteco sí correcto de la carpeta de los vergasos es que no me acuerdo cómo se llama el pueblo donde hay negros en Guatemala debe ser de no le llego ay no sé bueno lo escucho mucho ese mañecillo quién más sigo yo había uno pero era como de o sea que era como drama humano en videojuegos que era loquísimo hay unas historias alrededor de los videojuegos que son como o sea suena como súper mezquino como unos récords así pero súper mezquino en qué sentido ok había uno ok está Final Fantasy 7 y hay un chaval lo que dice este ma yo voy a voy a llegar al nivel 100 en Final Fantasy 7 solo con enemigos como de la primer zona o sea que es no pasa de la primer zona no o sea se queda en la primer zona y no sale de ahí exactamente o sea es como pero qué clase de récord es ese exactamente es como ma por qué por qué alguien haría eso hay un chaval que pasa prometiéndolo y nunca lo hace y genu ma dice ¿saben qué? yo lo voy a hacer yo yo tú no puedes mira de quién te burlaste pero entonces sí entonces empieza y tarda años o sea tarda años en hacerlo y el chaval no que aburrido no pero es que o sea a uno le sorprende la historia que uno como que se involucre emotivamente porque en un tiro el chaval lo dice que incluso se rompió un brazo no jugando sino como haciendo otra cosa se rompió un brazo entonces lo tiene que hacer ahora como con solo una mano pero puede hacerlo y solo apretando un botón sí pero este si son como las actualizaciones hasta que el chaval finalmente lo logra entonces ya el hecho que lo logre ahora hay un montón ahí de detalles que se me olvidaron imagino pero si cuando lo logra uno está como no puedo creerlo que ya lo haya logrado o sea tardó como dos años en llegar a este punto y sí la gente hizo como un Twitch ahí en vivo y la gente llegó como a apoyarlo ¿Usted ve Twitch? no solo solo sé que chiste YouTube es un YouTube lover lo que sepa de Twitch es via YouTube pero usted tiene paga de YouTube Premium no ¿ven los anuncios en cada video? no pero tiene que salir y ver anuncios en todos los videos sí cinco segundos y me los salto no usted sí paga YouTube paga yo ni verga pero no veo YouTube a mí me va a perder demasiada pereza ¿en serio? sí es cuando usted dice madre vea este video ahí salió en toque ah sí ah no salió en toque me salió otro esta es la canción que le pusimos a mi abuela cuando murió y entra un anuncio ahí como con una eh 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 madre Pablo usted me dijo que conocía este oye Tati McDonald que quiere molestarme la vida que conocía esta canción le voy a meter un anuncio oiga ajá ajá si este vienes que yo no I speak English ajá alright I speak English pero esas canciones yo no sé ni qué van eh me gusta el estribillo ese ground control to major tone ay que chiva algo le quieren decir al major tone ¿verdad? como que ojalá que le digan pero yo no sé qué dicen usted sabe qué dice la canción si siempre es de lo mismo este ay la otra era ¿cuál era la otra? es que esa es la de Bowie Bowie sí David Bowie eso quiere decir huevo al revés David Gowie suena todo nigeriano este que está mal me van a cancelar no ayer estábamos hablando de palabras maldichas cuando uno se equivoca una muchacha dijo que eh jala ver esa obra de Juan Bolas y Chivoino o Chivaino algo así y le mande cambienle el nombre ya es súper más gracioso que Juan Bolas y Chivoino era Juan Juan Bolas y Chivoino algo así y le mande que bueno me acuerdo una vez en una fiesta ¿qué Juan Bolas? en una fiesta ¿dónde anda Chivoino? este mi mamá un día llegó a una fiesta de cumpleaños y llegó ay este alguien quiere coca caquita y dice ay no no perdón caca colita se enredó señora no queremos nada de eso váyase aquí te tiene agua mejor si esa siempre es de lo mismo es que está esta y otra de Peter Schilling que es esta de 4 3 2 1 si es de lo que eso significa las dos tienen la misma las dos son o sea porque esas canciones son tan parecidas es de un astronauta que llega al espacio como Jeff Bezos supongo ajá no es astronauta si bueno pero en ambos casos el astronauta como que decide abrazar el espacio antes que volver a la tierra y como lo abraza se lanza y si o deja de responder y se desconecta y se suelta y se van no eso es lo que hace Mayor Tom Mayor Tom y el otro también que creo que es Mayor Tom creo que en la de Peter Schilling el chaval se dice vuelvo a casa pero vuelvo a casa es el espacio como ET si vuelvo a casa es asfixiarme sin auxilio morirse asfixiado la mejor muerte no sé y el otro siempre se despiden de la esposa y es esto como de ay aló aló no dicen así en el espacio pero camona put Houston tenemos un me cago en la puta tenemos un misógino que bueno te ha visto la disculpa de Jerry Alfaro con eso no Jerry Alfaro es del me cago en la puta por supuesto a quien le importa la disculpa pero porque se va a disculpar o sea que hay un montón de momentos como que han pasado en la tele nacional que deberían estar en youtube y no están como que o sea insisto en que los gringos si hacen eso que es como hay un momento como ok alguien cantó mal el himno nacional en tele Jara en Jara el que hace rancheras ah si porque eso no está en youtube debería estar o sea había una página bueno es que era como de audios ticos que son o sea si hay un esfuerzo de recopilación de vea yogur verdad ah pero hay unos muy pasados por supuesto creo que ya votaron esa página pero si hay un montón como de momentos televisivos que uno esto debería estar el único que está es un reportaje que habían hecho en Repretel me cago que era los emos contra los metaleros no voy a decir que malo fisman era el que estaba en corto de eso ese era el concierto en la fosforera pero de hecho hay como un clip muy corto que era de un programa que había que se llamaba en la mira es como satanistas en costa rica y eran unos chamacos en un concierto ya no hay mucho satanista como antes no sé ya no hay valores si eso es verdad antes se acuerda que la coca era satánica cuando tenía un sol y que usted ok la coca cola tenía un sol un diablo un sol en su etiqueta entonces usted lo doblaba de cierta manera lo ponía a contraluz y veía la cara de un demón no 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 esa no la sé las canciones esas de mayor tom si este me gusta más la salsa en la salsa si hay más más historias me gusta más porque tiene historias y me gustan esas historias de María Teresa y Danilo que trauma si claro como se llama la otra el gran varón pies son ¿sabes cuál es? no en la sala de un hospital en la nada más sin cuente se nació Simón ay fui criado como los demás con mano dura con serenidad tengo que poner mi micro aquí con serenidad el gran varón Simón tu hijo el maricón ahí está rima no se debe con regir a la naturaleza para lo que no se mae pero eso fue hace años y hablaba del SIDA creo que hablaba del SIDA había cuál era la de ay ay esto no es salsa mi papá cantaba si es salsa sí si no no ahí tengo una de Chava Ranks me ayudó con la de David Gogwe yo le voy a ayudar con ese es de Chava Ranks que se llama Tril a Load ajá Tril a Load of Yals I mean one figure clear eso no es salsa eso no es salsa eso no es salsa dice Tril a Load Tril a Load Tril a Load of Yals I mean one figure clear I need a custom of Ysatu clear them off tengo un trailer lleno de Yals no no y él este y lo necesita sacar del muelle él necesita un agente de custom para clear clear them off Tril a Load of Yals I mean one figure clear esas canciones tienen un super ritmo y las letras si son si ok es como wey que fuerte porque me habían contado ay cual era esta la de feeling hot 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 pero eso es soca ajá eso que habla you like soca bueno es irresistible yo like soca socapuzi esta este esa canción de feeling hot habla como de una devastación que hizo una erupción volcánica joder este y la otra era este ay cual era madre la soca es como jodida es como como se llama super bien bueno hay unas canciones de estas violentas es como trap violentas si trap es bien vulgar había una yo me acuerdo que era algo de drácula y hablaba de drácula drácula y me atacó drácula y la madre decía and where drácula bite you right here right here right here cual era la de esta de turu 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 ay huepucha no me acordé ni la que no sé si es salsa y no me acordé de esta otra olvídelo ponga otro meme tan 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 si si pero ahorita me acuerdo a ver no ese meme clásico de padre de familia que sale como con el como con una ropa ahí digámosle islámica pero entonces pone según tono de piel si son tonos de piel claro es reactivación económica si son tonos de piel oscuro es aglomeración que madre que pereza cuando están con esa vara de reinventese verdad ay usted todavía ya ahorita va a hablar mal de los empleados públicos pues y el comunista le va a tirar piedras a la embajada eso era un buen chiste ok ya no voy a hablar mal del empleado público porque pablo me cantó ¿cuántas veces se ha reinventado usted desde el 2020? oh le puedo hablar desde ¿cuándo fue que yo volví a Costa Rica? en 2010 10 desde esa fecha me estoy reinventando ya ¿cuál es su última iteración? un restaurante de comida caribeña ¿está loco? ajá ¿cuándo? estoy en eso ¿en qué? ah ok acabo de abrir una carnicería sí, esa sí me la sé no me sabía la del restaurante caribeño sí en eso estoy no tengo que pegar todas tengo que pegar una ¿con el negro? no, con el negro no ¿como era ese cuento? el de ah sí en seis meses ¿cuál? que era como necesitamos ponernos ay no es que ustedes ustedes en casita no saben pero les voy a contar el asunto es que hay un concepto que se llama dark kitchen ¿verdad? o hide kitchen que se maneja a nivel mundial pero ahorita un ejemplo es la gente creo que es Teriyaki que es un restaurante caro japonés que tiene un restaurante dentro de Teriyaki que se llama walk to balls estoy equivocando con los nombres pero más o menos trabaja así Teriyaki paga la renta paga los impuestos paga los empleados y walk to balls existe y no existe ¿verdad? no en los papeles no en los papeles yes es un hide or dark kitchen entonces usted puede pedir comida walk to balls y les llega y el restaurante no existe solo que sale Teriyaki ¿verdad? entonces yo quería hacer lo mismo por snitch ah sí snitches get stitches quería hacer lo mismo desde mi restaurante Sharon Express como no está trabajando a full está como aquí a un 40 50% puedo poner un dark kitchen ahí de comida caribeña entonces tiene su página en Instagram tiene su página en Facebook tiene su Uber Uber este y tiene la facilidad que ya va sobre los hombros de chicharón express ¿ves? esa es mi última invención siempre es que yo me acuerdo que usted había dicho que lo iba a hacer como con el negro y es como sí pero no necesito ¿cuándo empezamos? así como en esa parte también que no conocen en casita tengo un amigo negro que cocina delicioso comida caribeña pero fantástico la cocina el mae pero el mae está desvirulado como desvirulado entonces sé que el mae no tiene brete que está viajando a una finca que tiene en yo no sé dónde en madre de dios se llama imagínese eso sí suena lejos cuatro buses se llama María el pueblo madre de dios ¿es en serio? ok es malo chiste el asunto es que yo le compré el nombre del pueblo qué idiota dile yo madre negro ahora que no estás sin brete démosle esto madre yo le entro y ya hay que poner demasiado poco nada más comprar el equipo que es diferente unas ollas grandes una cocina cinco tejas se llama eso yo pongo las cinco tejas y se viene y cocina y dice madre sí démosle pero tengo que irme un toque a la finca ya a ver a mi mamá y la vara pero ya yo regreso y hablamos de eso tres meses y no ha venido y playo yo llamo yo madre qué negro qué cómo está el asunto sí 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 tenemos que hacer eso tenemos que hacer eso ya acá lo he estado pensando dos meses y no me ha llamado sí pero y playo cómo hacemos el asunto el asunto y no es que uno quiera apresurar las varas pero la vara es hacer las varas y dice qué negro entonces cómo está el asunto si no 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 ya está de darle está de darle nada más déme un par de meses más de fin de año de fin de año y vamos a hacer bandejas navideñas ahora en un tema no relacionado porque es que alguien no iba al teatro el negro no lo va cantando porque no porque ahí solo van los playos el negro es este no sé si es homofóbico o tiene que ir por los dos lados porque este él es un señor ya viejo es un señor ya de campo de donde se crecía ya tienen que ser hombres o mujeres no sé qué no sé cuánto ahora el mae los hombres son hombres y las mujeres son mujeres ajá no como ahora sí y el mae este sí como que viene en eso no sé si lo hacen broma no hacen broma pero tiene como ese ese delgado y broma ajá sí pero el mae sí a veces dice no no yo respeto aquí vienen vayos aquí vienen no sé qué sí está bien todo bien pero sí se le salen creo que como todo el mundo le salen a veces este sí es que me hace gracia me hace recordar pucha me hace recordar parcialmente alguien algo que me dijo que era ok está Francia hay un chaval que es como de ultraderechas y le mataron a su enemigo de izquierdas a su enemigo comunista entonces él es uno de los sospechosos viene un periodista y le dice usted este mató a fulano de tal vea me alegra que se haya muerto esa rata bolchevique pero yo no hice nada para asesinarlo ese asunto y me hace gracia no le ha pasado bueno no sé es que ¿qué es un bolchevique? los bolcheviques son los revolucionarios rusos de la de la revolución rusa del voy a decir diecisiete mil novecientos diecisiete diecinueve es que todas esas revoluciones siempre son como alrededor de de un número en par no no tienen que ser finales de primera guerra mundial me gusta si yo fuera bolchevique sería buena persona cuando mataron a los a los zares a los zares son una única de piche familia real si yo fuera bolchevique sería buena persona Pablo te imagino no sé por qué ser bolchevique implicaría que usted es una posición política no me gusta el nombre ah sí suena muy bonito bolchevique los bolches ahí vienen los bolches escóndan la plata aquí le dicen los rojos como niños como bebés y el otro es ese de entre broma y broma la verdad se asoma que cuánta verdad tiene ese dicho porque papi porque lo pienso con esto dígamele como con estos este me lide ay me lo voy a robar ay me voy a escapar qué hijo de puta cuántos millones se robaron no sé son muchos millones verdad son muchos y no los gastaron en materiales en qué lo gastaron bien en sí mismos en sus casotas sí la casa principal el rap en los futuros de sus hijos puro nepotismo eso es puro nepotismo el capitán nemo claro ah no el porque me acuerdo de estos comediantes gringos que los agarran como usted es un desviado sexual y ponen como podcast y rutinas de stand up y dice a cada rato es como wow usted sabe que loco que yo me masturbara la gente de chaval ah pero eso fue este la aberración del maestro que como se llamaba el comienzo Louis C.K. que hacía bromas de lo que sí hacía o sea si había varias bromas y como temáticas en las películas que hacía que a la luz de las denuncias es como bueno como que así lo hace a vapeicio el otro era Chris Delia bueno siempre todos están cayendo ahorita por mandarle mensajes a chamacas y dice hacen chistes de eso y un día pom 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 parara 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 y los agarran ahí caídos el último era este más de Drake Bell ¿cuál es ese? Drake Bell el que no salió en la película de de los Avengers los Avengers raros ¿cuáles son los Avengers raros? es que no sé cómo se llama es una película este verano los Avengers raros ¿cuál Avengers raros? es que no sé cómo se llama de donde sale Drax pero no es Drax ah los Guardianes de la Galaxia no pero es otra sale Drax sale esos son los Guardianes de la Galaxia pero no es Guardianes de la Galaxia no este no es el actor de Drax pero en otra película Dave Batista Dave Batista es una película de hace poquito de superhéroes que es el Suicide Squad o Dave Batista sale en Suicide Squad es que no sé si es Suicide Squad bueno ¿qué tiene que ver eso con? que había un actor ahí que fue acusado de algo y lo sacaron este y tuvieron que ¿cómo se llama? regrabar las escenas y casi siempre salía solo porque las escenas donde salía el maestro salía con otros maestro y la cortaron bueno se habían hecho con Kevin Spacey ¿en dónde? ¿en cuál? había una película que se llama All the Money in the World y el personaje bueno no digamos como el principal antagonista era David Spacey ¿quién? Kevin Spacey David Spacey Kevin Spacey y tuvieron que contratar a un actor así de última hora y sustituirlo en las a Bill Cosby Ay Bill Cosby ese sí está afuera en la que yo vi que me gustó mucho la resolución la que hizo el maestro fue la de House of Cards que el maestro también lo acusaron de algo ese es Kevin Spacey que el maestro hizo algo no me acuerdo de qué fue el asunto era un asalto sexual y el maestro lo sacaron de la serie una serie buenísima la serie buenísima y el maestro sacó un video haciendo el personaje ay está loco se lo vio sí 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 que video más potente y hace así ustedes aman cuando hago esto aman cuando no sé cuánto es el maestro es un personaje pero así no está súper loco porque agarró la gente que estaba enganchada con el personaje y le dio un mensaje como el personaje como justificando sus acciones ok me encanta porque me parece como de la serie pues es un pervertido sí no 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 sé no me cayó mal que hiciera eso se me había olvidado ese video a mí me gustó ajá pero me cae mal sí era navideño no recuerdo y más bien un día de estos le dieron trabajo en una película argentina y la gente estaba reclamando que es el toque o sea este algún actor o personaje público latinoamericano cae en desgracia perdón gringo gringo cae en desgracia y vienen a latinoamérica como hey ahora siempre me han quedado bien me gusta el español siempre con sí 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 con sensuado sí siguiente meme a ver a ver a ver a ver a ver me preguntó cuál era mi posición favorita le dije que de CEO y vemos la foto de Alan Guattarita con una camiseta que dice capitalism cuál era este chaval o se me olvidó el nombre que es de la unidad social cristiana que se tomó una foto con una camiseta que dice capitalismo uy no sé ¿cuál? Otto Guevara no 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 es de la unidad social cristiana no me acuerdo el nombre pero si fue muy comentado se tomó digámosle a propósito de las protestas en Cuba por el bloqueo de internet el chaval dijo sí vean yo estuve en Cuba y esta es su idea de de protesta sí está bien ajá ajá vaya sigue sigue sí está el otro el de este me acuerdo de estos memes de billonarios pro ajá como mentalidad tiburón toda esta hablada que había uno que decía ah los ojos esos ojos fueron para ver cuentas bancarias no para ver culos ay ese era muy bueno es buenísimo ay a veces a veces me pierde tengo que saber tengo una amiga que le mando los memes y nos mandamos memes Nate se llama entonces yo busco en el chat que tengo con ella y veo los memes para los que los que quiero este tener para la posteridad sí ah o sea tiene memes guardados sí claro me da mucha risa ese ajá eh tengo unos de Winnie Pooh que dice tres frases tres palabras ah que sale que va cambiando el atuendo sí este con permiso cuidado que quema este esto embaraza ah ok como que el más fino el más fino sí había uno cuál era uno que había uno pero ese era como un meme que yo dije pero era los primeros que salía como una señora y decía en mis tiempos el baño era para cagar no para tomarse fotos ah está bueno eso está divertido el otro de estos de Billionarios Pro era el de este hay gente que ve el celular esperando ver un te amo yo veo el celular esperando ver un mensaje que dice el negocio fue concretado jajajaja no maja pero habrá gente que sí sí hace esas habladas por supuesto este ¿por qué quiere decir Choche? oh no pero dice ya gente muy comprometida con el personaje sí este era lo que es de acuerdo el día que usted trataron de reclutarlo a mí claro que sí y que le pusiera cuéntelo del teléfono eso fue de las primeras de las primeras recuerdo que Choche no voy a decir Choche recuerdo que Choche mandó un mensaje a Litos y a mí diciendo maestro tengo un negocio quiero que ustedes estén adentro eso fue estamos en canal 9 yo creo 2012 2012 y llegamos a Litos y yo ahí andé a volar esos varas si siempre lo quieren apartallar sí claro y llegamos a Litos y a Litos puta cuna de oro ha tenido 5 de puta gordo vagoneta de oro ha tenido una tamalona duérmete niño ru 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 duérmete ya ru 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 y a Litos se duerme así está muy fría la cuna de oro se acuerda de Connie encuentran a Connie ¿cómo era? ¿encuentran a Connie? no era Connie 2012 Connie y tú yo no me acuerdo que dijimos estábamos viendo que Litos se quedó dormido se quedó dormido como en una silla que lo está y lo hace así saludo fuerte a mi gran amigo del alma Litos ahora ya lo hayan vacunado ahora el padre de familia sí cierto por eso está quitado de las canchas bueno Litos y usted lo lleva a un restaurante bien vamos ahí bueno y ya va llega yo che se bajó más de un carro muy bonito no me acuerdo lo que era un Uber bonito Uber XL uy ya no nos triunfaron Uber XL sí y en tarifa dinámica y la verdad es que los más van al frente y yo voy a bueno hay mucho gusto los más van al frente después voy yo y después Balitos y veo que uno de los más anda en un bolsillo de esos de los que tienen la Mac la computadora Mac ok ok yo tengo uno de esos porque venía con la computadora bla bla es un bolso porque da un cierto status estaba con el bolsillo ahí y le veo un pincito un rojo como dos rayitas y yo le digo Alitos madre que pincha que panón madre que pincha esto es este eso es Sri como Sri sí sí eso es Sri 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 Sabara que es una pirámide rara ah y Alitos dice el nombre bien no sé cómo se dice ¿cómo se dice? ¿saben cómo se dice ustedes muchachos? Sri Siri Sri ¿siri? Sri 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 es más quiero decir esquema piramidal o algo así sí sí yo le dije eso es Siri como es Siri del iPhone no Sri sí yo que bueno pensé que era un negocio porque es un negocio no era Siri y nos sentamos ahí en la mesa pizza el otro y me dice el más estos son estos más estos más hacen esto yo lo que hago es presentarle amigos a estos más ese es mi trabajo ok Chochet no dijo nada absolutamente métanse no se metan esto es esto es el otro los más tienen conocer gente y los más empiezan a hablar del negocio ¿verdad? dicen es que vendemos estas varas y este y Alitos sí sabe mucho de eso de ¿cómo se llama? el sistema de Fonsi de Fonsi Scheme ajá y están hablando conversando y a mí yo no soy para eso yo soy de tener negocios y quebrarlos que no funcionen eso es lo mío yo le meto a usted un negocio para lo que usted y yo trabajamos eso es lo mío y yo a eso no le voy y dice no es que yo no puedo ver a la gente pedirle plata y que la arriesgue ¿verdad? porque yo puedo arriesgar la mía o arriesgar y arriesgamos la de los dos y vamos a arriesgarnos pero que usted meta plata para que arriesgue la suya y yo no arriesgo la mía yo ahí no le voy pero y más no no qué madre yo no le entro y el alito dice madre no es que es esto esto y esto yo tampoco le voy a entrar y le dije más bien dime me da pena de hacerlos venir acá y perder la plata del almuerzo y dice la mía no la de estos más y dice ah bueno me regaló un postre por favor y nos pegamos esa monchama y vacilando y vacilando y nada ahí terminó el cuento ay sí es cierto perdón esa es la parte graciosa y yo le dije madre que cuento más aburrido no había una parte muy graciosa que los madres decían vea la vara usted conoce un madre que maneje tres empresas que salga a tomar unas dos o tres horas de almuerzo y dice ¿no? mucho gusto gracias vido no es picha madre dice madre oiga esta vara el audio así me ponía el audio así sonaba el carro mi hermanillo está en la compañía se acaba de comprar un mustang y que yo soy un chiquito que me va a templar todo por un video de youtube entonces empezaba con ese fantochismo que a mi la verdad eso no me impresiona me impresiona una buena nalgas eso es ese hombre eso de mujer no importa eso es lo que me impresiona a mi weo madre pero madre este que relojitos y que esto y que el otro weo madre la verdad no no era que o sea la versión que yo manejo no sé es un chiste que usted se inventó después que es como ay vea esto puede ser suyo ron ron y era que el teléfono ah seguro buen chiste mío porque madre me sorprendió que hay gente que cae en ese tipo de ventas en esas ventas como en las sectas es más es cierto es como las sectas es más un asunto de oportunidad lo paro ahí en ese tipo de ventas en las sectas y en las personas que hacen estafas utilizan los mismos mecanismos para aprovecharse de la gente y las parejas agresoras y las ay correcto y las parejas vamos a recapitular porque me parece interesante las parejas agresoras las estafas las sectas y este tipo de ventas este piramidales digamos ¿cuáles son los métodos Pablo? no ok de lo que recuerdo ok el el mérito de esa gente bueno son muy persistentes y este encuentran a la gente a cualquier persona en un momento particular de debilidad de debilidad sí por eso decían por ejemplo en Estados Unidos la iglesia de la cienciología generalmente lo ponen como alrededor de este hospitales o aeropuertos o es una señal ¿ah? es una señal sí más o menos y es gente como ay Dios mío esta situación no sé qué y viene alguien y le ofrece este una situación de una nube de solución sí 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 como ay vea voy a hacer mucho dinero muy rápido es como hoy es justo lo que necesito en esas condiciones este sí el pero eso viene después de una ruptura después de una pérdida una muerte después de algún despido hay momentos particulares en la vida donde uno va a ser más propenso a caer sobre cosas que sobre otras por ejemplo en un tema como lateralmente relacionado resulta que este los hombres en general son más propensos a serle infiel a sus parejas en diciembre cuando están cuando tienen 29 39 49 años antes de la decena antes del cero sí entonces es este asunto de uy uy ya voy a cumplir 40 voy a tener que sí 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 entonces es como como este como esta como esta búsqueda como de emoción o de algo diferente son más propensos a cometer tirarse de cabeza en esos asuntos en esos momentos es lo mismo con este y estafas y sectas hay gente que está como en un momento de de buscar una solución de saltarse al vacío o lo que sea y no le no le dicen a usted como este ok lo que le presentan es como una solución particular a un problema que usted tiene y poquito a poquito lo van siguen el saquito poquito a poquito y lo van involucrando cada vez más entonces cada vez más tienen como ya sea de su tiempo sí pero generan dependencia sí 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 generan cierta dependencia se generan ciertas cosas que quieren proyectar a las demás personas y además está está prevista la resistencia que va a generar en algún momento o sea por ejemplo como va a venir gente que le va a decir eso claro que sí eso sí me detonó bastante sigue pero perdón lo corté horrible es hablar y va a haber gente van a ver ustedes va a haber gente que los van a empezar a criticar va a haber gente que va a decir hey porque te metiste en esa estafa va a haber gente que va a estar en contra de nuestra relación va a haber gente exactamente sí 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 y esas personas son envidiosas no le contestes no le digan nada de lo que estamos haciendo esto es entre nosotros este es mi grupo nuestro grupo vamos a ir más eso es un agresor y una secta y una secta sí sí porque dígame poco a poco o sea el punto en ambos casos es como aislarlo usted de sus redes verdad que sí lo eliminan los amigos lo aíslan es el único madre que podcast más profundo y cuando usted se da cuenta sí cuando usted se da cuenta hablemos de culos bueno de una vez así ¿cuántos años tiene usted? 39 ay cuidado y cuando usted se da cuenta tiene el agua hasta el cuello y es como madre es que dígamele todo mi universo social y ya no tiene nada es esto es esto o sea ya no o sea dime me alejaron de mis amigos de mi familia usted no tiene amigos que salen o amigos y amigas que salen de una relación tóxica regresan como a los años y dice madre que ya volví de la vida digo usted no estaba dice madre no es que la estaba pasando muy mal pero por eso no hay que como alejarse de las personas si por lo menos si usted tiene alguien de confianza que nunca le ha fallado que nunca le ha fallado usted lo llama y le dice madre está pasando esto y eso usted que cree envidioso no sí sí pero es que también que eso también lo usan a favor los estafadores es el asunto de la vergüenza porque es como me trataron de advertir y me fui de bupa igual con qué cara voy a volver ahora o sea que eso también es por muchas de las razones que las personas no no ponen una denuncia por estafa por sentirse idiota sí 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 que la gente lo llamaron que ya llevamos dos horas huevos que este vamos por las tres horas esto es Benjur más que la gente usted ha visto Benjur sí me encanta Benjur ¿ha visto Benjur? sí tres horas veinte algo la cagada fue que hace dos años yo la estaba viendo y me dormí como las tres horas y me perdí el final y perdí tres horas ¿qué pasa con Benjur? ¿qué pasó? sí güey no es la cagada no es que usted duerme y Benjur va a perder siempre va a ganar Benjur porque es Benjur sí porque es Charleston Heston madre de Charleston Heston sale en todas las películas de Semana Santa ese madre ese madre era el madre era un gun nut o sea estaba como muy metido en la ¿cuál es la la National Rifle Association? sí la NRA estos los que cuidan los de la Second Amendment y no me van a quitar mis armas ¿para qué quería armas? es más tiene una finca no sé 500 hectáreas no pero el chaval si era como bueno daba mucha plata perdón Benjur las personas este no sé que lo llaman por teléfono ey este se ganó un premio tiene que mandarme cinco tarjetas colibrí y me mandan el número y la gente lo manda ay mira me estafaron le pongan la anuncia uy no qué vergüenza eso la pena bueno ahorita con este movimiento del Me Too también se ha quitado eso ¿verdad? que muchas mujeres no hacían la denuncia por la pena no la pena y tienen el sistema en contra tienen todo el sistema en contra y la pereza de que ¿cómo se llama? ay que le iba a decir que culpan siempre a la víctima ay porque anda sola hijo de puta ¿por qué yo lo hace mal parido? nada que ver sí es cierto porque es que andaba vestida así pero no culpa a la víctima sí 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 puede que cambie pero sí cuál era sí lo de los estafadores es muy interesante porque hay algún documental de eso hay miles de documentales hay unos de sectas de estafadores hay unos muy interesantes también como que de hecho hay como un decálogo para estafar había un chaval Víctor Lustin se llamaba los 10 pasos para ser un buen estafador exactamente entonces dígamele si era así como siempre dígamele siempre verse como con ropa bien dice usted ¿y no vamos a ser estafadores nosotros? no yo no lo que hace es para carteristas el punto con los estafadores es que a usted no lo va a estafar a alguien que le caiga mal siempre lo va a estafar a alguien que le cae muy bien y al punto dígamele Edgar Silva maldito este y el lo otro que hacen es que dígamele la parte de la estafa es que le hacen creer que es su decisión o sea como madre pero lo están engañando madre no yo tomé esa decisión y cuando cae usted en la estafa picha fui yo fui yo fue mi culpa y siempre siempre es y me voy a apurar con esto siempre la propuesta del estafador siempre va a ser más emotiva que racional porque había un caso por ejemplo siempre es emotivo y hay como una sensación de tiene que apurarse este había una que era una estafa telefónica que hacían en no le voy a decir que país Estados Unidos sí pero era como evangelion marcaba sí una de dos llamaba a una casa entonces era como aló ay señora tiene una lámpara de pie siente la debe estar cansada buenísimo no entiendo por qué Pablo es amargado démoslo aquí la van a nunca van a saber cómo los van a estafar no dígame no al resumen siempre es emotivo porque el ejemplo que era como ay señora acaba de haber un accidente aquí en la autopista es una matazón hay un montón de carros involucrados y creemos que su hija está involucrada entonces nada más tiran eso entonces la señora asustada como oh no como es el carro de su hija por ejemplo entonces la señora ella lo dice primero exactamente entonces es como ay es un onda tal sí ay Dios mío aquí está el carro entonces dígame ya la tienen así como con ese susto de repente es como jaja no en realidad no es un accidente la tenemos secuestrada y si la quiere ay que carón sí pero entonces la suerte fue que llegó la chavala así como en lo que la señora ya estaba como dando las cuentas o las iba a acordar llegó la la hija como hey ma todo bien y es como ay escapaste pero el punto es que digámosle ya cuando se rompe la ilusión de la estafa ya empieza uno a pensar claro porque yo le di la información pero ese es el mérito de esa gente digámosle en el punto en el que uno porque a mí un día me intentaron en serio no pero era como este ay este video suyo es muy este explícito sí entonces le vamos a cerrar su cuenta de facebook para ver qué tan grande la tengo grandísima no soy yo es falso sí pero entonces digamos en el momento que uno siente como que lo hacen a uno tomar una decisión en muy poco tiempo y emotiva ahí es donde uno frena es como vamos a ver estos detalles y ahí es donde uno empieza como nada que ver y ya ahí se va a grosso modo pues no soy un experto y con esto nos despedimos este el podcast es una es una montaña rusa de sensaciones se los queda podcastinando con piqui pablo nos vemos en la próxima chao let's go